Hola a todos que tal, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de Nostradia Games Estamos aquí para anunciaros que, acompañado de mi hijo Marc, vamos a subir unos cuantos vídeos de Let's Play como yo hacía anteriormente, hace mucho tiempo, pero que por falta de tiempo lamentablemente lo tuve que dejar pero ahora, pues en nuestros ratos libres que tenemos, no mucho, pero bueno, algo que tenemos, pues como a él le hace mucha gracia jugar a la consola y bueno, pues le hace gracia el poder volver a grabar tal y como hacía yo cuando era hace un tiempo Era un poco más pequeño Más joven Pues la verdad es que vamos a seguir grabando y grabaremos juegos así un poco más de niños, ¿no? No, pero el último es el más loco, que tiene pistolas ¿Tiene pistolas el último? Este Ah, vale, vale Este Ah, vale, muy bien Bueno, pero de momento, de momento Marc lo que vamos a hacer es Aquí más que nada anunciamos de que volvemos a grabar, ¿vale? Que volveremos a subir vídeos en el canal, los dos juntos Jugaremos modos historia, pero haremos aquello que hacíamos nosotros siempre normalmente Que juega uno, si lo matan, pues juega al otro y más que nada le iremos ayudando Jugaremos con una cuenta nueva, que es la cuenta de él, a la que le puedan dar los trofeos a él Porque mi padre, ahora comenzó yo, mi padre ya tiene todos, casi todos los juegos de la Play 4 Y claro, si examen otra vez todos los juegos que ya tiene el Platino, pues claro, no tienen ningún sentido Bueno, él quiere decir que hay juegos que vamos a subir, que a lo mejor ya los hemos jugado anteriormente Porque un día queríamos ver si Snoopy estaba al 100% y sí que estaba, no lo sabíamos Bueno, pero ahora lo jugaremos con tu cuenta y como saldrá el 0%, todos los trofeos que vayan saliendo Los iremos comentando, iremos jugando los niveles y todo, ¿vale? Yo creo que son 30 niveles No sé, no sé cuántos niveles esto Este será el primer juego que jugaremos, ¿vale? Sí El del Carlitos y el Snoopy, que es un juego que te gustó mucho cuando lo juguemos Sí, es que también es muy tranquilo y claro, solo tienes que aguantar Creo que también huele al Snoopy, creo que también tiene alas No me acuerdo bien, ya lo miraremos, bueno, hemos jugado a tantos Vale, chicos, pues ya está, lo dejamos así, ¿vale? Más que nada es solo informaros de todo esto, de que a partir de ahora volvemos a subir vídeos Pero ya no los subiré yo, sino los subiremos los dos juntos Y haremos vídeos, pues, conjuntamente Como ha dicho mi padre Vale, y también haremos partidos, como hemos hecho alguna prueba ahora del FIFA Que nos gusta mucho jugar al fútbol Como hemos hecho 8 partidos y vaya tela Sí, hemos hecho algunos partidos ya, así como haciendo unas pruebas y esto Y la verdad es que también jugaremos algún partido Pero vosotros no lo habéis visto Porque no hemos grabado todo Algunos días no hemos grabado con esto que tenemos aquí Y claro, no lo has podido ver Bueno, no pasa nada A partir de ahora, pues nos dedicaremos más a subir los Let's Play de modos historia de videojuegos Y de vez en cuando, de vez en cuando, pues, haremos algún partido También hay juegos de básquet, juegos de tenis Y también jugaremos al Lego, que también está muy chulo Sí, también haremos Lego Haremos el Medieval Haremos varios juegos Ya subiremos al canal Bueno, el Medieval Lo tienes aquí afuera, no lo tienes adentro Sí, lo tenemos aquí preparado Pero bueno, de momento vamos a empezar por uno E iremos haciendo, ¿vale? Vale, pues ya está todo ¿Empezamos? Sí Empezaremos de aquí en breve